Muy buenos días, qué gusto me da poder acompañarlos en esta mañana de martes ya casi mitad de semana y bueno, el día de hoy continúan excelentes temperaturas en la ciudad, hay que seguir disfrutando de estas condiciones ya que al momento en el centro de la ciudad de Monterrey la temperatura ya marca los 28 grados centígrados. En esta ocasión el viento completamente en calma, la humedad baja en el 46% y la presión marcando los 1010 milibares. Para el día de hoy esperamos que el termómetro se eleve hasta reportar los 34 grados centígrados, un día muy caluroso así que no olvide aplicar su bloqueador solar y por supuesto hidratarse muy bien ya que estas mismas condiciones predominan para los próximos días, como podemos ver valores que van por la mañana entre los 20 y los 21 grados centígrados y máximas que se elevarán desde los 32 hasta reportar los 34 grados centígrados, un cielo soleado y despejado así que a disfrutar de estas excelentes condiciones. Así que con las condiciones del pronóstico del tiempo que tenga un estupendo martes. Continuamos con más en Gente Regia, como tú.